Muy buenos días familia. Bienvenidos a una nueva jornadita de Zurcasting. Esta vez venimos por Aguas de Almería. Estamos precisamente en Cabo de Gata. Estamos en Cabo de Gata y hemos hecho una pequeña quedadita entre amigos y ahora vais a ver quiénes son. Muy buenos amigos y sobre todo de Duraflor siempre al 100%. Hoy es una pequeña quedada patrocinada por Duraflor. Pues lo dicho, paisaje magnífico y vamos a ver lo que nos quiere deparar. Tres horitas de camino que nos hemos pegado y acabamos de meter ahora mismo amaneciendo. Acabamos de meter los primeros cebos y os voy a presentar a la trupe con la que vengo, que hoy vengo muy bien acompañado. Ya os dije que íbamos a hacer viajes largos y este es el primero, Cabo de Gata. Así que os voy a presentar con los que vengo. Pedrito, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues aquí tenéis al primero que viene a acompañarnos. A Sardita, ¿no? Estamos de aventura. Vamos a ver lo que nos quiere deparar. ¿Tú qué dices? Ahí somos capaces de sacar algo. Tú ves el primer lance una araña, una arañita gorda. Vamos a ver lo que nos quiere deparar esta aventura. Hoy venimos súper bien acompañado, que está tomando por ahí. Felito. No, venga, felito calentito. Pues lo dicho, aquí tenéis al primero que viene. Venga, vamos a seguir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? Aquí otra vez, ¿no? Otra vez. ¿Cuánto tiempo? Dos añitos desde que nos vimos en Valerma. En Valerma, sí que es verdad. Es verdad que la última vez que nos vimos fue en la quedada de Valerma. Y nada, vamos a Sardita, ¿no, Augusto? Me estás grabando cara al sol y me estás dejando. Claro, pero para que te se vea mejor. Pues lo dicho, dos añitos familia de que nos vemos a Antonio. ¿Tenía ganas de ser un ratito? Pues aquí estamos otra vez. Vamos a ver si sacamos algo entre todos, ¿no? Pues lo dicho. Pues nada, con muchas ganas, con muchas ganas. Tres horas de viaje. Te hace pesadillo, pero bueno. Tres horillas también, ¿no? Sí. Pero bueno, el sitio, yo te digo, el sitio es un espectáculo. Ahí está. El sitio es precioso, vaya. Kilómetro, kilómetro de playa aquí. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Y a este no lo conocéis, ¿no? A este no lo conocéis, ¿no? A este ya lo tenéis más visto. Pues nada, aquí tenéis mis carnitos. ¿Qué pensabais? Que me lo había dejado mi hija, pues no. No me lo dejas mía. Me lo traigo siempre conmigo. Mi talismán. Aquí tenéis mis carnitos. A ver si me la he liado hoy, ¿no? Al final que vas a pescar con una caña, ¿no? Se te ha olvidado el autocarrete. Se te ha olvidado el autocarrete. Se te ha olvidado el autocarrete. Pues acuérdate que con una caña no va a haber un repazo que verás tú. Claro, vengo para acá y ya es por la mitad. Digo, a ver si escuchas, en la cuba tú no es el carrete que falta, ¿no? Y según me se ha olvidado, el lugar de la cama ha quedado. Dos años de la última vez que te veo, Ricardo. En persona. No pasa nada. Bueno, en un pesquero. Y nada, mirad, aquí lo tenemos con el compi. Escúchame, desde que te la has buscado, estás sacando pescado. Me ha enseñado, me ha enseñado. Está sacando pescado. Ahora ya pasarse por el canadé que ya tiene menos bolo. Ya tengo menos bolo, saco pescadillo. Tiene menos bolo, madre mía. Es tu talismán ahora. Es tu talismán, Ricardo. A ver si tenemos suerte aquí en esta playita. Tocamos alguna hora ahí ya. Sí, yo creo que sí. Y pasamos el día aquí con el señor Migeño y su equipo. Y también tenemos al señor Rivas ahí, el señor Avellano. Lo mismo, mientras haya actividad y disfrutemos todo. Nada más que con el taque ya el paisaje. Está bien buena compañía ya con eso. Ya se disfruta. Hombre, si sacáramos pescado, mejor que nada, ¿no? A mí me acaban de tocar a la caña ahí con la rosquita. Me acaban de dar una picadilla alegre. Ya verá, ya verá. Ya verá. Ya verá como sí. Ya verá como verás tú. Pues nada. Chavales, nos vemos en un ratillo ahora a ver si podemos mostraros capturas. Y lo dicho, pasarse por los canales de los compañeros, que no cuesta nada. Sí, surcasting El Dorado en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok. En la declaración de Hacienda, en toda la… Y en el bar que tengo al lado de mi casa, si venís, tenéis la cerveza pagada. Pues lo dicho, que pasarse por el canal de los compañeros, que vais a ver también contenido bastante bueno de pesca. Y es que últimamente te estás comiendo menopolo, ¿eh? Ahí, ahí, te como menopolo. Bueno, familia, ¿qué pasa? Mira, hoy tenemos el placer de conocer… Por fin conozco a Dari. Saludos, aquí. Eh, a Dari Pesca, ya sabéis, en Facebook. Que sube cositas y otro compañero de Duraflor, que está ahí dándole caña siempre, poniendo el nombre de la marca a lo más alto. Ahí está, ahí está. Una buena marca, lo vuelvo a repetir, una buena marca, tiene muy buenos productos. Y ya la persona que me conoce sabe que yo soy sincero cien por cien. Cuando un producto es bueno, es bueno. Eso sí, es verdad. Y lo dicho, hoy una quedadita en nombre Duraflor, y vamos a ver lo que pasa, ¿no? A ver si vemos un poquito de escamita aquí y a ver si vemos camita. A ver si vemos camita que… El día pinta muy bueno. El día, la verdad, que espectacular. Y el más está… El agua está divino. Pues ya está, pues ya tenía yo ganas de conocer compañeros. Siempre… Nos hemos saludado por Facebook, nos hemos saludado, pero no nos hemos puesto cara. Nada, nada, eh. Y vamos a ver… Vamos a disfrutar, vamos a disfrutar de la jornadita de hoy y… Y ya está. Y ya está. La jornadita aquí, compañero, aquí… Y la verdad, la verdad, la verdad que esperemos que… Que sea un día bueno, que salgan casturitas, que salgan casturas y ya está. Y a ver si tocamos alguna también, alguna doradita. Ahí tocamos alguna doradita buena. Venga, señores. Pues nada, lo dicho. Ya sabéis, seguidlo en Facebook, porque canal de Youtube no tiene, ¿no? No, canal de Youtube no tiene. No tiene, pero seguidlo en Facebook, ¿vale? Dar y pesca. Venga. Pues nada, lo dicho. ¡Gracias! 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 ¡Dale, dale! ¡A la mosca, tío! ¡Disfrútala, tío! tranquilo hay como una vega y yo qué guapo como tiran mucho mucho creo qué pescao es chiquillo tú lo ves o qué qué guapo como tiran como tiran los plateajes que se veían si lo puse si lo puse si puede ser porque tiene que ser muy plateado ¿palometilla? palometilla una palometa buena palometa buena palometa buena en mi silla esperando que llegue el momento buscando la reina de los mares la reina de los mares la magia de la playa su sonido llena el alma las arrancadas el sueño y esa reina de los mares la adorada dura flota en la batalla el mar siempre nos abraza nos desalma y nos alegra y por eso nos engancha dura flota y nos ayudas en tempestades y en mares en calma es la paz y la armonía son los vientos que nos guían con mi hermano nudo a nudo milla a milla es nuestra vía esperamos el momento pa' buscar nuestra reina adorada surca surca sin mi genio surca sin mi genio siempre en el alma es la pasión que tenemos desde muy pequeños que llega desde los abuelos son marineros eran marineros bueno familia pues una da el mediodía una da el mediodía ya habéis visto esta captura esta palometa la verdad que de muy buen tamaño de muy buen tamaño y lo dicho ya está apretando el calor ya está apretando ya está apretando el calorcito y por ahí tenemos otro pescadito que le ha llegado a mi primo Javier vamos a ver vamos a ver lo que trae por allí por ahí trae un pescadito una araña ¿no? no te fíes muchas veces llega la piedra y te la buscas ¿has dado con el boquetillo? no 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 nada nada no sí pero le han dado Pablito Pablito vamos a comer a comer quesito ¿no? ¿tú qué dices? pero vamos a reponer un cangrejito nuevo la una del mediodía la una del mediodía y ya está pegando calorcillo ¿no? ahí vamos a revisar ahí ¿qué pasa ahí? ¿qué pasa ahí cositas? ¿qué pasa ahí cositas? un cangreo un puto ¿qué es lo que trae? el cangreo pidiendo socorro todavía está vivo pidiendo socorro ahí mire, mire, mire los pellicos jajaja un ipiazo cangreo lo ha puesto el Pablo y nada mirad el sistema que le tiene puesto le tiene puesto topacitos con plomo estos plomos ¿quién lo utilizará Pablo? ¿eh? ¿estos plomos que lo utiliza? ¿quién lo hará? ¿quién lo hará? no he visto ni no vi ni interés ni una gente ¿y dónde hará? vamos a ver, ¿no, Pablo? si quiere entrar con los pisillas vamos a comer vamos a comer por allí un poquito de queso vamos a darle a lo escúchame ahí el cangreo se ha salido le ha salido el cangreo ponle al mecazo ponle un violinista ponle el cangreo violinista ¿seguro? lo que pasa es que esto es la liga tendría que haber salido las cañas desde allí por aquí más y más y más y más y por allí más y por allí tenemos a Ricardo Antonio Avellán y a todos los compañeros ¿vale? con los que estamos hoy a ver si quiere si queramos un pescado bueno hombre vamos a ver qué maravilla chiquillos un picoteo un picoteo para empezar por ahí mira quesito guñita de queso un poquito de de piquito por ahí por ahí por ahí acitunita no ve que maravilla chiquillo vamos a picotear lo bueno qué bueno por dios vamos a darle a una del mediodía vamos a ver lo que nos quiere deparar si quieres salir alguna captura buena ya está aquí estamos mi niño ¿dónde está mi niño? ¿dónde está mi fito? mi niño ¿dónde está? ya mi fito el suelo no no bueno familia yu barrero yu barrero estamos metiendo ahora vale pues yo he metido también yu barrero primo ha metido yu barrero fijaros que yu barrero que con lo más bueno este es el primero que hemos empezado tenemos dos más es maravilla así que yo consigo con este empatillando vale flucarbono x wonder una maravilla porque con este empatillando hoy con este y anzolito para meter gusanitas rosca un poquito de rosca un poquito de yu barro y por aquí tengo mi fito que el tío está nervioso está nervioso está nervioso el fito lleva ya el fito lleva ya dos piernas embarazadas como siga así fito mire mire aquí ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí vergonzoso sinvergüenza pues vamos a seguir vale venga a ver lo que nos quiere deparar que pica tío venga calle que esté acabado tío viene no joder tío para una pica buena tío ha sido que se me ha sido bastísimo eso es ir para atrás maldísimo salto que me cayó madre mía maldísimo salto que se me cayó el mío te lo he dicho que estaba en banda te he dicho tu caña está muy recta son como cada vez que a eh shows algo dorada tranquilo eh Pedro cuidado ahí la piedra no le deje recoger que... una escopeta creo que es una escopeta una escopeta una escopeta una escopeta mira que es guapa mira que es escopeta te voy a poner un bocadillo corta la escopeta corta la escopeta corta la escopeta corto yo? corta la escopeta pequeños no oye el motor oye no tiene ni na' no tiene ni na' no tiene ni na' no tiene ni na' en otro día la pirula, ¿sabes? Engañándonos a tu primo, tío. Tengo ya muchos meses. Me ha cogido los emelos dos veces ya, ¿sabes? La pesada que nada... La pesada anda que me he pegado. Es que no lo he conocido a mí ahí. Te digo una cosa, cuando sea verdad no me voy a mover. Ya veo ching caballón ahí. Claro. Mira cómo se ha quedado el agua, chicos. Mira cómo se ha quedado el agua. El agua se ha quedado ahora, ahora está buena. Ahora está buena, de verdad. Ahora sí que está buena. Mira cómo se ha quedado el agua, chicos. Bueno, chicos, pues vamos a despedir... Vamos a despedir la jornadita. Son las ocho y pico de media de la tarde. Y nada, estamos reventados. La verdad que es un día malillo. A pesar que han salido dos buenas capturillas, que ha sido el escopeta del Pedro y la palometa esa. Pero vaya, por lo general, parcebo que hemos traído y el par de días que ha hecho, poco. Bastante poco, ¿vale? Pues nada, una vez más lo hemos pasado bien con los compañeros. La verdad que no lo hemos pasado muy bien. Hemos echado un poquito muy guapo de playa. Y ya estáis. En otra ocasión, pues... Volveremos a quedar en otro escenario diferente y a ver lo que quiere suceder. Pero lo he dicho, que espero que os haya gustado. Y como digo yo, suscribirse, activar la campanita, no os perdáis el siguiente vídeo. Y nos vemos en la siguiente aventurita más y mejor, familia. Más y mejor. Vámonos.